Se trató la idea de llamar a plenario para tratar este tema del crematorio, solamente es un plenario para poder conocer cuáles son las opiniones, cuáles son las necesidades, si se puede hacer o no se puede hacer. Y después se evidenció mucho esto de que se piden bacheos, que se piden arreglos, creo que eso evidencia la ausencia por parte del Ejecutivo Municipal, quien es el encargado de hacer todas estas cuestiones y llevarlas adelante. Hay una enormidad en cuanto a aparato y sin embargo no se le puede dar una respuesta eficiente a las personas, entonces creo que es necesario que el Ejecutivo Municipal empiece a hacer una media culpa y empiece a hacerse cargo de estas necesidades para que nosotros podamos concentrarnos en legislar y obviamente en ejercer control, que son nuestras tareas principales.